¡Aquí se lo tiene! y otras si parecen caimán y ya ven ¡Aquí esta no queda! ¡One amiga! ¡Sube arriba! ¡Hola! ¡Qué tal mi gente! Y aquí estamos reciclados, Nueva de las Águilas, disfrutando de ser el punto de vista directo con los detalles altos con el propietario de la empresa Echolatio Viagra. Aquí, como lo escucharon, Echolatio Viagra, con la empresa que ha dado la posibilidad de jugar rápido a Vileca Isla, de la República Dominicana. ¿Qué es eso? Estoy bien, Raquel. Estoy sumamente contento de estar con ustedes aquí en este maravilloso lugar de la República Dominicana. E incluso la visita que nosotros vamos a hacer hoy se trata de una de las más hermosas vistas que tiene la República Dominicana y una de las más hermosas playas del mundo ni siquiera de la República Dominicana. Yo creo que Bahía de las Águilas, si no me equivoco, es una playa que tiene 37 kilómetros de largo y se llama Bahía de las Águilas porque muchas personas que la han visto desde arriba forma específicamente un águila en vuelo. Pero fíjense en este lugar. Fíjense la belleza del agua. Fíjense en todas estas montañas, son cosas en este lugar que forman parte del Parque Nacional. Este lugar es uno de los más bellos de la República Dominicana que es el Parque Nacional Aragua. Zona protegida. Zona que todo el que ha venido aquí dice tierra trágame y no me suelte jamás de este lugar. Por eso vamos a conocer, vamos a estar presente en uno de los lugares, vuelvo y repito, más hermoso del mundo. Vayan viendo todo esto para que ustedes se den cuenta del paseo que hemos tomado para hacer este pequeño reportaje de este hermoso lugar, Bahía de las Águilas. Quiero agradecer a Raquel Spitz por darme la oportunidad en su canal Tropical Europa TV, el mejor canal latino de Alemania. Y para esos visitantes que también vienen de Nueva York, que hoy en día no nos juntamos, pero nos vamos a juntar para que ustedes se den cuenta que vivimos en un país que es envidiado en el mundo entero. Hemos conocido dos parejas de Austria y ellos dicen en mi vida he visto un lugar tan hermoso como Bahía de las Águilas. Así que quiero disfrutar con ustedes este viaje. Quiero disfrutarlo de alguna manera que ustedes se den cuenta el país donde ustedes nacieron para que se den cuenta de nuevo que ustedes nacieron en la más bella isla del mundo, República Dominicana. Aquí el radio se disconcieron a que les pudieron darse a la con la oportunidad de participar en la ciudad. Es una reflexión que espero que les haya gustado. Señores dominicanos, ustedes que están en la carreta y hay tiempo de que pongan una meta y un objetivo a sus vidas y trabajemos para disfrutar de nuestra bella isla de la ciudad dominicana. Así como está Francisco Monta. Tierra de Raga. Yo quisiera que la venga. Quiero disfrutar de la economía mexicana, de todas las personas que habitan en el país. No sabrían que no tenemos a dos personas. Eso es. Pero que dijeron que no estuviera informado. Porque no estuvieron ¿qué? Que no estuvieron de barrio o solo española. Bueno, ya no ves una encuesta que estuviste ahí con la bella isla. Así que no es eso. Esas piezas tienen color de su voz. Esas piezas. Yo no he visto a muchos de mis países. Pero tengo la policía de conocer partes de mí, de mi cultura, partes de mis nacionales. Y por lo menos viajes a mi sol. No es que no más van a matar con una copia que canta con un niño. Y era tranquilo. Como a Ida de las Águilas, pertenece la policía de Pedertal. Te quiero decir que María de las Águilas a los que se han perdido a esta policía de Pedertal dos y entre tres y tres horas. La policía de Pedertal se ha robado a la voz. Pedertal es que se ha robado la policía de Pedertal. Pedertal es que la policía de la policía de la policía de Pedertal y siempre cuando es enviada de la policía de Maraón. O sea, Pedertal lleva el nombre de Pedertal. Es un río que desemboca entre Haití y la República Dominicana que lleva el nombre de Pedertal que es una piedra preciosa que hasta ahí está en la calle que haya sido inutilizados de armas de los de la piedra que se hacía varias también herramientas de belleza para adoptar el presidente. Por eso, esto es parte de Pedertal. Pedertal es parte de la República Dominicana y la República Dominicana es parte del mundo. Nosotros, como venimos de diferentes partes del mundo, también somos partes de la República Dominicana y somos partes del mundo. Por eso, yo quiero saludarlo a ustedes, a Ramona Spitz, a Kevin, a Marucha, a Nadiris Pérez, a Raquel Spitz con Trópica TV en Europa para que se den cuenta del trabajo que ella está haciendo y para que también tomen en cuenta su propio país. Y estoy sumamente de acuerdo con ella que es hora de que los dominicanos abramos los ojos y nos regresemos a nuestra patria porque nuestra patria tiene cosas que en ningún otro país del mundo nos ofrece. Y por eso, quiero decirle, Raquel, gracias. Gracias. no tan solo por rato la oportunidad de estar en tu programa, sino por también estar presente en este maravilloso país acompañando a Echovatino viajes que vamos a implementar los viajes a Bahía de las Águilas. Es un viaje de seis horas desde Santo Domingo hasta Pedernales. Pero, señores, vale la pena venir a este maravilloso lugar. Una de las especies protegidas de Bahía de las Águilas es la iguana. Que quiera Dios que la tengamos presente para que ustedes puedan ver la fauna y la flora de este maravilloso lugar. Porque también es parte, vuelvo y repito, de nuestra hermosa República Dominicana. La tierra que lo tiene toda. Y no nos hemos dado cuenta. Así que, bienvenidos a Bahía de las Águilas, bienvenidos a la República Dominicana y bienvenidos a Pedernales con Trópica de Europa que ven en las manos y con dicho Latino Viajes, la empresa que es lleno entre las culturas, la más grande de la ciudad de Nueva York y la más importante. Francisca, no hay sumamente o no, el canal que vamos a superar en el pueblo de las Águilas. Ahora vamos a decir que vamos a ir a la ciudad de las Águilas. La gira lleva a la ciudad de 10 días. Conchando los lugares que vamos a visitar. Señor, vamos a transmitir tantos lugares hermosos. Porque yo no lo conozco todavía. La primera vez que estoy aquí en el país de las Águilas, yo estoy al pueblo de las Águilas. Esto es sumamente difícil. No se pueden inscribir. Ahora, el futuro de un alemán y escucha a un dominicano decir, yo no vuelvo a este país por la delincuencia. Mucha madre, se desaparece de mi vista y escuchar. Con tu mente positiva, salvo, y si querás que todo se complica al corredor. Todo positivo, que he disfrutado, que he gozado, que he tomado. Hasta me torpe una cerveza que no tomo cerveza y hasta eso con el encuentro canón. La historia está volviendo y se visita bueno de sus sueños. José Arraquelia, ustedes saben que estuvimos en la ciudad de Santo Domingo y visitamos Mercedes y Gán e hicimos un pequeño sinitur en la ciudad de Santo Domingo. Y ustedes se dieron cuenta del lugar donde ustedes están en el hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo, de las cosas que tiene también Santo Domingo. Nuestra visita se trata de Camposalcán y aquí de Bahía de las Águilas y Pérez Hernández seguimos de nuevo para Santo Domingo. De Santo Domingo seguimos para Punta Cana. De Punta Cana seguimos para Samaná. Y de Samaná tomamos un pueblo del interior por dentro de esos pueblos que ningún turista conoce en la República Dominicana ya que se han dedicado a playa. Nosotros vamos a demostrar que también tenemos temperaturas que están sobre los cero grados y transmitiendo desde ese pueblo del interior por dentro de la ciudad de Constanza la eterna primavera. Un lugar tan bello como también los ocho montañas la cordillera central. Así que Raquel prepárate a disfrutar de uno de los lugares más hermosos también de este país que no tiene nada que ver con playa pero sí con montañas que no tiene nada que ver con la República Dominicana porque también está enclavado en la República Dominicana. Cuando no tiene nada que ver con la República Dominicana es porque la República Dominicana se vende en el extranjero como playa. Nosotros también vamos a conocer el dominicano que vive dentro de la República Dominicana. ¡Ay, pa! Francisco, por escuchar que no me diga 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 Amigo, y estos lugares que no nos vamos a quedar ahora. Sí, todo esto va allá de la salida. Es la torre nueva que hizo medio ambiente y está haciendo los baños aquí mismo. Ok, Bueno, por lo cual es un lugar para que el sol no le dé tanto. Mira, una sombrita para ustedes ahí. ¿A qué hora ustedes quieren que yo venga por ustedes? A la dos y media. ¿Qué hora? Que a la dos tengo una gente. A la una no nos gusta. A la una no tenemos gente, ¿verdad? A la una. Bueno, señores, vamos a hacer un recorrido. Antes de nosotros terminar este recorrido, queremos saber qué opinan la gente que nos han traído aquí Bahía de las Águilas que son los que realmente están todo el día tratando personas que vienen de todas partes del mundo y ellos también tienen algo que decirnos sobre lo que es Bahía de las Águilas para ellos mismos que se criaron aquí en esta hermosa tierra. ¿El nombre suyo, caballero? El nombre mío es Placidus. Placidus. Un placer para mí de ustedes entrevistarme es así. Yo les recomiendo que pasen por aquí por el rancho típico La Cueva ya, gracias a Dios, a papá Dios y al señor Santiago y a la señorita Ánguis Fajaldos que vengan para que disfruten para darle un tour perfectamente inolvidable que es una de las playas mejor del país hasta ahora. Estamos tratando de protegerla para que no vengan como le digo al Pallero. Turismo en masa. Turismo en masa. Pallero, no te preocupes por eso que tú eres parte también de la República Dominicana y parte de nosotros también. Así que Raquel, Schmix, tu presencia hace también este país sumamente mejor.